Hablamos ahora con mi querida amiga Herminia Lobón que me tiene monísima ella siempre me da este toquecito de chapepintura y bueno, nada, pues a lucir buena cara siempre que es de lo que se trata vamos a hablar con ella porque Tendencia ya tiene un calendario con muchas actividades y que bueno, después de hablarnos de la chica Tendencia que ya fue elegida con una sesión muy bonita, fotográfica que vamos a hacer un poquito de mención de ello saludamos y le damos la bienvenida a Herminia hola Elena, ¿qué tal? bueno, fíjate, la última vez que hablamos aquí en el estudio fue de la chica Tendencia ¿cómo fue el evento? y se ha dado ya, ya se han hecho la sesión fotográfica y todo, ¿no? sí, fue todo muy bien las niñas, bueno, como te comenté, ya encantadas se lo pasaron súper bien y bueno, íbamos a elegir a una chica Tendencia al final tenemos tres porque había mucha maledad y la verdad que todas se lo merecían pero bueno, ahí las tenemos que siempre contamos con ella para los desfiles y para las cosas pero tenemos tres chicas Tendencia que ahora ya hace una semanita o así le dimos el regalo, parte del regalo que fue una sesión de fotos en la boutique de Karen Millen y bueno, estamos haciendo muchas cosas con ella y ella con muchas ganas también claro estupendo y bueno, ya estamos prácticamente en agosto y ya pensamos también, bueno, pues hacer cosas para septiembre porque en agosto, bueno, la gente desconecta un poco o deja también nos gusta dejar también atado cositas para ya lo que empieza la temporada septiembre, octubre, ¿no? ¿qué vamos a hacer? ¿dónde voy a apuntar? ¿quiero aprovechar mi tiempo? ¿quiero aprovechar mi vida? o sea, pues de eso se trata de lo que vamos a hablar hoy, ¿no, Herminia? sí, nosotros ya tenemos el calendario hecho bueno, en realidad tenemos el calendario hecho todo el año ya pero sí es verdad que ahora ya empezamos a preocuparnos qué vamos a hacer después nosotros, por ejemplo, ahora ya tenemos abierto el plazo de matriculación de la escuela de modelo y bueno, ya tenemos las niñas que están entusiasmadas esperando que empecemos pronto ¿hay ya muchas matrículas hechas? sí, ya ¿hasta qué día? ¿fecha de matriculación? ¿hasta qué día? la matriculación termina el día 13 de septiembre o sea, que todavía hay tiempo sí, tenemos mucho tiempo pero además lo que hemos hecho que bueno, pero a las primeras inscripciones hasta el 30 de agosto lo que es en el mes de agosto es a todas estas chicas y chicos que repito, que también a muchos chicos que les gustaría el mundo de la moda que también se pueden apuntar que no es solo para chicas pues le vamos a dar un regalo especial a todos aquellos que sean organizados porque esto es cuestión de organización y quieran hacer la matriculación antes que no esperen al último momento que vamos a hacer un regalo muy especial para ellos y bueno, estamos trabajando en eso pero no lo puedo decir lo primero es la matrícula ¿en qué va a consistir estos cursos? ¿hay diferentes tipos de cosas dentro del curso? porque hay veces que bueno, pues puede elegir esto puede elegir todo hay un paquete que engloba dentro de la escuela de modelos maquillaje y otro tipo de cosas o solamente y tal ¿se puede desglosar? ¿hacer un paquete con muchas cosas? ¿o va todo para todo el mundo? es muy completo lo hemos hecho todo incluido en el curso que ya te digo vaya incluso no tiene por qué ser que quiera ser modelo porque dentro del curso hemos metido muchas asignaturas que nos sirven para uno mismo pues imagínate tenemos tres profesionales que van a dar desde pasarela posado fotografía cómo presentarse a un casting cómo ir a un evento las tardes, las mañanas las noches son muy diferentes tú que estás acostumbrada a que te inviten a tantos sitios sabes que es diferente la forma de ir la forma de vestirse cómo se habla también con gente que no es relacionarse pues todo eso todo desde la intención nuestra es que cuando terminen el curso sean autosuficientes estén preparadas totalmente para la sociedad para enfrentarse a todo para todo y bueno cuánto dura el curso porque claro a veces también pensamos en el tiempo pues no pues yo podría tanto tiempo pero ya luego no porque tengo una oferta de trabajo y si me llaman no voy a poder hacerlo cuánto duraría el curso empieza en octubre termina en junio y las clases son los sábados o sea que o sea que lo hemos puesto muy fácil y incluso tal y como vemos quizás tengamos que hacer dos grupos pero siempre intentaremos que sea fácil para todos y esto se hará en tendencia se hará en tendencia en el instituto que interesante pues bueno a las chicas y chicos o a las madres que sepáis que vuestras hijos pues le gusta mucho la ilusión de su vida que le va a servir pues profesionalmente o para la vida misma pues ya se pueden apuntar bueno ya luego ponemos el teléfono si quieres y das ahí tú el correo para que más información porque me imagino que esto habrá mucho que hablar y cada una tendrá sus propias preguntas por ejemplo de qué edad hasta qué edad o sea la persona que se matricule tiene que tener algún perfil determinado o como no, no tiene por qué como te decía antes es que podemos incluso una niña dos, catorce años que quiere prepararse que quiere tener sobre todo a mí me gusta mucho o sea por ejemplo a partir de qué edad hasta qué edad no hay un límite no hay un límite no hay un límite porque date cuenta que aprenden de todo que si hay alguien que dice pues quiero saber un poco qué me favorece más o qué maquillaje o las formas de acudir a los sitios para una entrevista de trabajo es un curso muy completo donde cualquier persona puede aprender mucho yo sigo aprendiendo cada día o sea que imagínate la moda siempre aprendemos cada día se está cambiando salen nuevos productos para mejorar esto como el internet y como todo que siempre hay cosas nuevas y que bueno tenemos que saber también cómo aplicarlas y cómo sacarle el máximo provecho yo les invito a que vengan a que pregunten a todo a que eso es verdad que nos enseñáis bueno pues tú que eres una experta en eso saca provecho de lo que uno tiene claro es muy importante mirarse en el espejo y decir hoy que fea soy hoy que no ni tengo hoy que boca me voy a esperar a ver si tengo dinero que me voy a ir a cualquier doctor de cirugía plástica para que me retoque la nariz pero no hace falta porque muchas veces sabiendo tenemos que aprender a sacar lo mejor de cada uno estoy por apuntarme al curso para sacar rendimiento al físico pues la verdad es que es una cosa muy bonita pero también bueno ya aprovechando que estás aquí Herminia si hay más novedades más cosas ponos al día bueno si tengo dos o tres cositas que ya las tengo listas que ya estamos trabajando que por ejemplo es la chica con estilo eso va a ser unos grupos que podemos hacer grupos reducidos grupos de amigas un cumpleaños una despedida un mínimo de seis personas nosotros hacemos lo que es una pequeña fiesta en la que además pueden coger y quitarse todas esas dudas que tienen entre estilismo y maquillaje habrá un personal chopper y maquilladora que soy yo como maquilladora estaré ahí con ellas y bueno será una fiesta entretenida de chicas donde pues estaremos aprendiendo eso pues mira yo quiero aprender a hacerme un buen eyeliner o quiero saber qué color es el que más me favorece aparte pues tendrán sus copitas sus canapés una fiesta de chicas lo que pasa es que le hemos puesto el nombre me parece genial que es chicas con estilo claro y serán unas tardes unas mañanas lo que ellas quieran son muy entretenidas es que la verdad es que es muy importante relacionarnos y hacer cosas también que nos aporten algo en la vida claro porque algunas veces bueno qué te aporta ahí de copa y beber beber alcohol qué te aporta pues absolutamente nada que tengas el hígado hecho polvo en un futuro o algo así pero si encima hacemos una fiesta de amigas compartimos cosas y siempre claro es como cuando haces un curso de automaquillaje que también los tenemos cursos personalizados de imagen personal pero lo veo como algo más divertido que puedes compartir con una amiga y bueno y echas un ratito que no es tan serio nos sentamos en la mesa y nos ponemos a maquillarnos cómo han cambiado los tiempos de nuestros abuelos y padres a cómo de verdad nos cuidamos me parece maravilloso y tú que trabajas en ello que es que lo vives yo me encanta yo me lo paso muy bien es que lo vives que te encanta lo que haces y lo transmites a los demás así que bueno te deseamos mucho éxito si quieres recordar la página tuya de Tendencias o el teléfono para más información dalo tú misma bueno mi teléfono es el 679-297-972 la página de Facebook o Herminia Lobón o la página del Instituto que es Tendencias Belleza y Estilo bueno pues nada enhorabuena que os apuntéis chicas que apuntaros que os va a servir para todo que es muy importante ya os lo digo yo vamos por experiencia así que muchas gracias por estar aquí Herminia por el primer poquito de tu tiempo con nosotros y nada que me pones muy guapa así que seguiré yendo a la sesión de maquillaje te estaremos esperando siempre gracias Herminia por atendernos gracias